Cuernos. Se dice cuernos. ¿Para qué quieres eso? ¿Que para qué quieres eso? ¡Para hacerme un zumo! Las navajas las gasto yo para hacerme un zumo. ¿No? Calleja, mírame la cara y dime que no has vuelto. Calleja, que me mires. Ya, Julia. Me cago en la muerte. ¡Calleja! Próximo que lo toque y le arranco los ojos, ¿estamos? Mira, hay cosas que no se pueden decir. Como por ejemplo, ahorraríamos gastos. Eso sí que me parece grave. Y no creo que te quiero. Que es una frase totalmente positiva. Anda, toma maña, que a ti te los quitan de las manos los hombres y de mí no los quieren, pero ni regalaos. Al que yo le regalaba todo es al Valentino este. ¡Qué barbaridad! Trini, dame el soli. No me quedan. Y estos están reservados. ¿Queréis que dejen de ser curas, no? Pues dejadme pasar y veréis como alguno deja de serlo. Ni lo sueñes, majo. Creo que te quiero. ¿A qué viene eso? Pues... ¿A qué creo que te quiero? Que no es un cura, mujer. Ese está ahí engañado. Seguro que no ha conocido otra cosa. Lo voy a conseguir. Apaga el cigarrito, eh, que aquí no se puede fumar. Ya te lo he dicho. Ahí lo pone bien clarito. O es que no sabes leer. Esteban, mírame. Esteban, mírame. Esteban, mírame, por favor. Venga, venimos con nosotros. Esteban, mírame. Vamos. ¡Que me he puesto así por ti! Trini, Trini. Esteban, quiero que me mires tú. Fuéntame. Esteban, mírame. Mírame, por favor. Estoy aquí. Joder. ¿Pero qué te ha pasado? Shhh, Julia. ¿Cómo que shhh, Julia? ¿Se puede saber dónde coño te has metido? Déjame. Que te deje. Que te deje. Te has vuelto a meter en lío, ¿no calleja? ¿A ti qué coño te importa? ¡Joder! Pues tienes razón. ¿A mí qué coño me importa? ¡Déjalo en paz! Estás loca, joder. Te voy a arrancar los ojos, cabrón. ¡Eh! Por putear a un cura. ¡Eh! ¡No! ¡No es un cura! ¿Espaguetis o macarrones? Creo que espaguetis. Tres. Aquí es diferente. Es una pasta en una persona. ¡Bueno, ya está! ¿Qué parte de la frase deja el tema no entiendes? Os están matando, Esteban. Y no van a parar hasta que acaben con todos. ¡A la mierda! ¿Me oyes? ¡A la mierda tú y todos los hombres! Anoche mataron a tus jefes. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Te vas a quedar ahí y vas a dejar que te maten como un cordero. Esteban, yo no... Esteban, yo no... Esteban, yo no... Vaya. ¡Qué sorpresa! Y yo que pensaba que te habías olvidado de donde vivía. Me pongo, no me pongo. Me pongo, no me pongo. Ya sí. ¡Vaya. ¡Sí! CC por Antarctica Films Argentina